Las estufas GIMS se fueron creadas en Dinamarca por Lars Edbrod. El bypass que nosotros proponemos está realizado con hierro cuadrado. Van a llenar este banco, se van a posicionar en la parte superior mientras estén calientes y mientras se enfrían van a bajar y van a ser absorbidos por el tiraje de la chimenea que ya va a estar funcionando. Vamos a hablar brevemente de teoría y acá empieza a aparecer un concepto nuevo, el concepto de campana. La barbotina es básicamente una mezcla de tierra arcillosa y agua. La materia prima principal de todas las mezclas que vamos a realizar al construir una estufa GIMS. Que un ladrillo sea modular significa que hay una relación entre su alto, su ancho y su largo. Vamos a necesitar amulador de mano con discos de corte, discos de desbaste. Vamos a necesitar una soldadora. Por el cual los gases de la cámara de combustión van a pasar hacia el banco. Vamos a extraer el vidrio, vamos a extraer la puerta propiamente dicha. Y esta parte es el contramarco. Los cortes en ángulo de la cuarta y del marco obviamente son a 45 grados. Hay diferentes formas de cebar una chimenea de salida. También se puede hacer un cebador eléctrico. Para la construcción del atajo usamos hierro estructural de 100 por 100 milímetros. Eso nos va a dar un triángulo que va a marcar el lugar del corte. En este caso estoy preparando el replanteo de la primera hilada de la cámara de combustión rectaria. Y hay que tener en cuenta que sobre esta hilada reposan todas las demás y ya está terminada la cámara de combustión. Salimos con una cantidad de mezcla abundante en la cuchara. La dejamos en una forma cuasi piramidal. Este arco en particular es bastante pronunciado. En el paso siguiente ya tenemos que estar pensando en lo que va a venir después. Vamos a ver a fondo el cierre de una estufa GIMSE tradicional. Vamos a hablar de la cingería básica porque todo lo que saquemos al exterior vamos a tener que aislarlo con una camisa de lana de vidrio. Alistar a la bandeja, nivelamos. Y acá es el lugar donde toda esta bandeja se mete abajo de la cumbre. Gracias. Gracias.